¿Qué es la distribución de la riqueza? Es lógico captar los mismos ingresos por dos fuentes, una por una buena administración de los impuestos a los ingresos y otra por el impuesto a la tierra, que debiera funcionar muy bien. Acá, desafortunadamente, el gobierno perdió, y esto tal vez sea producto de este federalismo imperfecto que nosotros tenemos, la posibilidad de captar parte de la renta agrícola a través de un impuesto a la tierra. Las valuaciones fiscales no han acompañado el valor de las tierras y, bueno, ya está, la provincia tiene pocos recursos y todo. Yo creo que, en términos de eficiencia, yo diría que habría que bajar las retenciones. Estamos con un nivel de producción mucho menor que si siguiera un sistema eficiente en materia de asignación de recursos. Si nosotros realmente respetáramos los incentivos económicos, tendríamos un nivel de producción agrícola mucho mayor y eso, digamos, por encima del rédito fiscal, tiene un rédito enorme en la población, en la cuestión de generación de ingresos. Lo que está haciendo el gobierno es cambiar el título de la distribución, lo va a sacar de un fondo y lo va a poner aquí. No tiene, a mi modo de ver, yo creo que no tiene mucho sentido. Es un parche más a un sistema muy imperfecto del sistema de coparticipación federal. Porque en el fondo le va a sacar después lo que le está dando por otro lado. Bueno, desafortunadamente no hay una discusión muy rica en la parte de economía. Yo veo más bien una discusión acotada a cuestiones de grupos y a cuestiones puntuales, pero no veo un examen serio, tanto en el equipo gobernante como en la oposición, respecto a hacia dónde hay que ir, fundamentalmente en estas cuestiones de un eficiente manejo de la economía. Acá las retenciones fueron en su momento una herramienta útil, pero yo creo que habría que haberlas empezado a desmantelar hace ya mucho tiempo. Yo abogaría porque se vayan reduciendo gradualmente en el tiempo, y los ingresos esos, irlos reemplazando, como digo, a través del impuesto a los ingresos, y a través del impuesto a la propiedad. Me hace recordar lo que usted dice cuando era el momento justo para salir de la convertibilidad. Es decir, en el año 94, 95, se empezaba a preanunciar las dificultades que podía llegar a tener la economía en el futuro, y se hace preanunciar también la... Humberto Petray, bueno, finalizamos la entrevista con Petray, con un análisis centrado en la actualidad económica de este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuál es el rumbo, qué perspectivas tienen, el valor del dólar, el gasto público, la confianza internacional, y los pros y los contras de la economía de este gobierno nacional. Veamos el texto. La noción que tiene el gobierno es un poco difusa, de hacia dónde quiere ir, no es totalmente equivocada, creo que es difusa, en el sentido de que no tiene una claridad respecto a qué es el norte, y fundamentalmente está todo motivado por una cuestión de corto plazo. Yo creo que Argentina ha abandonado la idea de un modelo de crecimiento mirando hacia el futuro y viendo cómo confluyen todas las variables. La mayoría de las medidas están orientadas estrictamente al corto plazo, sin embargo ha advierto en las últimas modificaciones alguna contribución a tratar de modificar los precios relativos y acomodarlos a la realidad. Por ejemplo, veo que están subiendo las tarifas levemente, en fin, creo que no es 100% negativo. Se van reacomodando las variables. Sí, el valor de divisas no está muy lejos de la realidad. Más o menos yo diría que tendría que terminar el año si todas las cosas no se alteran fuertemente alrededor de 4.20, 4.30. Y para el año que viene tendríamos, si no hay de nuevo sismos, tendría que estar en 4.60, 4.70. No está muy lejos de la realidad. Lo cual no quiere decir que vamos a tener un mercado cambiario muy tranquilo. Esto está, dada la circunstancia, y con un cierto grado de confianza. Esto se puede perder el día de que se perciba, digamos, una inestabilidad política o se perciba que el gobierno reacciona adecuadamente. Se puede producir una corrida bancaria. Pero si las cosas siguen, normalmente yo creo que el precio del dólar está adecuadamente. Hasta ahora el gobierno en la parte fiscal no se ha desbordado. Uno puede disentir con el uso de los recursos, en particular los subsidios que se entregan en los planes de ayuda a los hogares sin un mayor control, etc. Pero en general no ha habido un desborde fiscal. Para Argentina está previsto un decrecimiento del 3%. El 3%. Negativo el 3% de este año. Los más optimistas le dan un 1% positivo en el año 2010. Y en el mundo, el Fondo Monetario ha venido revisando sus estimaciones en todos estos últimos años. Yo creo que ya está más cerca de un decrecimiento del orden del 1%. Y no me sorprendería que sea mayor. Va a impactar con un aumento del desempleo. Va a impactar con algún grado de, digamos, de efervescencia social. En estos últimos años, además, otro tema que no desarrollamos en los últimos años, en estos últimos 2 o 3 años, el riesgo argentino ha aumentado enormemente. Tanto el riesgo político como el riesgo que está asociado a la corrupción, como el riesgo monetario y el riesgo cambiario han aumentado considerablemente. Argentina tiene que hacer algo serio para cambiar la, digamos así, la apreciación que el mundo tiene en este terreno.